Luis Cabrera Muñoz, arreglo, Luis Sánchez Cepeda y Javier Lemaroy, intérprete, Jorge Luis Cabrera Muñoz, batería, Javier Lemaroy Mendoza, guitarra, Luis Aurelio Sánchez Cepeda, bajo, Genaro Moreno Morales, nada. Después de ser feliz, ya nada ha sido igual. No he visto las estrellas, desde que no estás, a veces traño el viento, el aroma de tu piel. Quiero detenerlo, irme junto a él, miro por la ventana, comienza a anochecer, y te extraña mi pecho, durmiendo sobre él. Ojalá fuera un sueño, y poderme despertar, pues te necesito, sin ti ya no puedo estar. Crece esta tristeza, crece este dolor, he sido de mi vida, pero tu amor se quedó. Nada, nada, nada puedo hacer para olvidarme de tus besos, aún siento tu piel, te fuiste como el viento, sin decir adiós. Regrando un gran vacío, en mi corazón, te llevaste mis sueños y los besos que te di, pero no te olvidaste. Regrando un gran vacío, me dejaste aquí. Regrando un gran vacío, me dejaste aquí. Regrando un gran vacío, me dejaste aquí. Regrando un gran vacío, nada, nada, nada puedo hacer para olvidarme de tus besos, aún siento tu piel, te fuiste como el viento, sin decir adiós. Regrando un gran vacío, me dejaste aquí. Regrando un gran vacío, en mi corazón, te llevaste mis sueños y los besos que te di, pero no te olvidaste. Me dejaste aquí. Gracias.